¡Aleluya, gloria, Señor! ¡Alguien puede decir gloria, Dios! ¡Alguien puede decir aleluya! ¡Alguien puede decir gloria, Dios! ¡A un poderoso Dios servimos! ¡A un poderoso Dios servimos! ¡Alguien puede decir gloria, Dios! ¡A un poderoso Dios servimos! ¡A un poderoso Dios servimos! ¡Algien puede decir gloria, Dios! ¡A un poderoso Dios servimos! ¡Alguien puede decir gloria, Dios! ¡Alguien puede decir gloria, Dios! ¡Alguien puede decir gloria, Dios! ¡A un poderoso Dios servimos! 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 ¡A un poderoso Dios servimos!